No me cuadra que ahora quiera hacer vida pública y salir en todas partes. Yo paso de movidas. Parece que siente un rencor muy grande por nosotros. Me habéis hecho un montón de... Así estoy hasta los... Tú te has cambiado de sexo. Y tendrías que haber hablado con ella. He perdido mi familia, me habéis dado de lado. Lo estás intentando. En serio, lo intento. Creo que la Mar nos necesita como familia. Es que la Mar y yo no estamos juntos. Vuestra madre ha tenido un accidente. No nos queda otra que ser una familia unida. Porque hay cosas que no podemos cambiar. Las Kardashian. El 3 de julio. Estreno de la nueva temporada. En Tela.